El ex intendente Marcos Carámbula, una voz independiente pero con peso político dentro del Frente Amplio, sorprendió esta semana cuando intervino en la discusión interna sobre las precandidaturas a la presidencia de la República. En un mensaje que hizo circular por WhatsApp, Carámbula aseguró que le haría mucho bien al Frente Amplio que el economista Mario Vergara se sumara al menú de precandidatos de la coalición de izquierdas en el que ya figuran el intendente de Canelones, Yamandu Orsi, su par de salto Andrés Lima y se da como un hecho también el nombre de la intendente de Montevideo, Carolina Cose. En su texto, Carámbula asegura que Vergara debe ser precandidato por su capacidad, por su solvencia, por su formación, por su capacidad de gestión en diferentes tareas desde el primer día del primer gobierno del Frente Amplio y por su absoluta consecuencia Frente Amplista unitaria. Pero más allá de las características personales, dice Carámbula, Vergara debe ser candidato porque representa a una de las corrientes históricas que conformaron el Frente Amplio, una fuerza, la coalición, que es necesario se fortalezca y crezca para poder ganar en 2024. El mensaje de Carámbula sorprendió, ¿por qué? Y por su cercanía con Orsi, que fue secretario general de la Intendencia de Canelones en los dos periodos en los que Carámbula fue jefe comunal. Pero además, claro, este pronunciamiento llegó cuando aún persisten dudas en el bloque sereñista sobre si impulsar o no la candidatura de Vergara. Vamos a conversar con el doctor Carámbula. Doctor Marco Carámbula, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día Emiliano, con mucho gusto de estar con ustedes esta mañana. La primera pregunta es, ¿cuál es su rol hoy en el Frente Amplio? ¿Dónde se ubica dentro del Frente Amplio? Yo soy un militante Frente Amplista, con 52 años de militancia Frente Amplista, y bueno, estoy jubilado en mi vida profesional y en la gestión pública, pero desde luego siempre sigo de cerca a todo lo que es la perspectiva del país, de nuestro pueblo y de nuestra fuerza política. Este texto que usted ahora hacía mención es absolutamente personal, ¿verdad? Es como Frente Amplista. ¿Pero hoy usted tiene algún tipo de alineamiento? Yo tengo, no puedo negarlo, una afinidad con la 1001. Fui senador por la 1001. Tengo allí referentes con los cuales tengo un muy buen vínculo, con Andrade, Castillo, Oliveira y todos los compañeros que integran este espacio. Pero al mismo tiempo me siento un militante Frente Amplista, de toda la vida como lo fui, y este aporte que quise hacer lo hago desde esa perspectiva, netamente Frente Amplista, no compromete para nada ni el espacio 1001, ni ningún espacio en particular. Es una posición personal de un veterano militante Frente Amplista que quiere ayudar en esta etapa tan especial. Bueno, ahí está. Me quedo con esa respuesta pensando, y por eso le hago algunas preguntas más. Vamos a lo más elemental. ¿Por qué salió a pronunciarse a favor de una precandidatura, la de Vergara, justo en un momento en que esa postulación no está clara todavía, dentro del espacio al que pertenece Vergara, convocatoria, sereñista, progresistas? Sí, Emiliano, yo en esto quiero ser bien preciso, porque a veces, bueno, usted, a quien lo respeto tanto en su trayectoria en los medios de comunicación, pero a veces desde los medios un titular o en las redes un titular, un Twitter, confunden. Yo no es que apoye a Vergara personalmente, eso lo resolveremos más adelante, cada uno de nosotros los Frente Amplistas, y el Frente, por suerte, va a tener diferentes opciones. Lo que quise con este texto es un poco, y tal vez a veces los viejos militantes con la intención de ayudar, no somos bien interpretados. Lo que quise es marcar un poco lo que es la historia de nuestro Frente Amplio. Sereñi en el 71, ya enseguida de la elección del 71, él decía dos elementos claros, partidos y grupos políticos, con los comités de base que son al mismo tiempo un conjunto, que son complementarios, que son integrados, que integran y constituyen armoniosamente nuestro Frente. Y agregaba, es una conquista, la unidad del Frente, que debe ser en lealtad y renovada sin cesar. Y eso ha hecho que el Frente sea una fuerza política izquierda en unidad, desde hace 52 años, que en la América del Sur, me animo a decir, no hay experiencias similares, estando en la oposición, estando en el gobierno, y ahora queriendo volver. ¿Y cuáles son, entonces, estos elementos que constituyen, que definía Sereñi? Son, por un lado, su militancia frente amplista, los comités de base, que para el Frente es fundamental, es una argamasa que nos da el sustento, es decir, y lo muestra en cada circunstancia, lo mostró en la segunda vuelta, usted se acordará, cuando habíamos perdido en primera vuelta, en la última decisión, y los frente amplistas de pie casi dan vuelta, perdimos apenas por 30.000 votos, o en la candidatura de Pepe, en el 2010, se generó por iniciativa de los frente amplistas lo que se llamó el banderazo, se autoconvocó en todo el país y le dio un empuje a la campaña. Es decir, la argamasa del Frente Amplio son sus comités de base. Acá en Las Piedras hay una casa frente amplista que convoca a los frente amplistas sin distinción de banderías, pensando hacia adelante. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, el Frente tiene corrientes históricas. A mí me asombra que se analice algo que decía Sereni, que eran las patas que constituyen el Frente, sus comités de base y los partidos políticos. No hablemos de patas para no banalizarlo, hablemos de corrientes históricas que a lo largo de los 52 años han sido fundamentales. Cuando la última elección interna hubo una fuerza predominante que fue la Miluno, una segunda fuerza que fue el MPP y una tercera fuerza con 18-19% que fue Fuerza Renovadora, en fin, el espacio serenista, como se la llama. Entonces, la historia misma muestra, a lo largo de las elecciones, en el 84, a la salida de la dictadura, el sector de la 99 fue un sector predominante. Luego, en el 89, fue la Miluno, después cuando surge Asamblea de Uruguay, fue Asamblea de Uruguay. Luego los socialistas, luego el MPP. Se han alternado en la historia del Frente, pero son básicamente estas grandes corrientes que es la ciencia misma del Frente cuando se juntaron aquellos grandes dirigentes, expresaban a sus corrientes políticas, los vallistas con Michelini, los cristianos con Terra, los socialistas con Cardoza y Tría, los comunistas con Ari Mendes, los independientes, formidable espacio con Carlos Quijano, y los independientes siempre son una corriente muy importante a tener en cuenta. Y ahora usted afirma que la precandidatura de Vergara le haría mucho bien al Frente Amplio porque fortalecería una corriente histórica del Frente Amplio. ¿A qué corriente se refiere? Me refiero a esa corriente que siempre estuvo, que fue expresada en su momento por Astori con un gran respaldo popular. No olvidemos que en las internas cuando Tabaré después es electo presidente, Astori compite en las internas expresando esa corriente. Luego esta corriente ha tenido expresiones electorales importantes a lo largo del tiempo como una postura... No la define, ¿cómo la llamaría? Izquierda moderada, socialdemócrata, no sé qué término utiliza usted. No quiero etiquetarla porque tal vez ellos mismos son los que tienen que definir cuál es su apuesta. Ha tenido construcciones colectivas con un grupo de gente muy capacitada, muy fuerte técnicamente, y que ha ampliado al Frente Amplio sobre todo hacia las capas medias, hacia los profesionales, sus liderazgos son liderazgos de confianza, sobre todo en las conducciones económicas que ha tenido nuestro gobierno del Frente. Es decir, es una corriente... Usted sabe, Emiliano, que hoy en la izquierda no me animo a definir si fulano es socialdemócrata o fulano es más radical o menos radical. Yo lo que creo es que hay una historia construida en común, esa unidad continua y conquista renovada sin cesar. Decía Sereni que nos juntan los demócratas cristianos con los comunistas o los socialistas. Pero sí tenemos un objetivo común en este caso y que es a lo que apuesto con esta nota, ¿verdad? Nosotros, para bien del pueblo uruguayo, dicho con todo respeto, tenemos que volver. Hoy, estamos a 18 meses, hoy las encuestas muestran prácticamente que hay un empate y que siempre está ese 10% que en última instancia es el que define la elección de nuestro país. Creo que nosotros tenemos dos grandes desafíos. Primero, conquistar a través de nuestro programa, de nuestro proyecto que se está trabajando en nuestras propuestas que deben ser esperanzadoras en cuatro o cinco temas centrales, ¿verdad? Más allá del contenido completo del programa. En eso está trabajando el Frente. Pero al mismo tiempo tenemos que tener candidatos en este proceso hacia las internas que son en junio del año que viene, o sea que falta, entusiasmen a diferentes sectores que hoy por hoy puedan estar indecisos en votar el Frente Amplio. Y lo que usted ve es que al Frente Amplio le aparece hoy debilitada, le aparece sin fuerza una de esas usinas de captación de votos, especialmente esta, la del, no sé, serenismo, izquierda moderada, etcétera. como ellos mismos se definen, yo no me voy a meter en eso, no es que esté debilitada en el último, en las últimas elecciones internas ellos sacaron alrededor del 18%, ¿verdad? O sea que hay un espacio, ese espacio se mantiene prácticamente inalterable a lo largo de todas las elecciones. Ha tenido más o menos una gran votación cuando nace a San Andrés de Uruguay y después se ha mantenido entre el 18% y el 20% de las elecciones del Frente Amplio. No es que esté debilitada, es que lo necesitamos para el Frente Amplio. Entonces, se interpreta... No, porque mi pregunta venía a propósito de lo que usted podría estar observando que ha ocurrido con ese espacio a raíz de el corrimiento a un costado que de hecho ha pasado de Danilo Astori, ¿no? Por razones de salud, por razones de edad, no está teniendo el protagonismo que tuvo durante buena parte de esta época al frente de esa zona del Frente Amplio. ¿Eso está de por medio también como una de sus inquietudes, digamos? Absolutamente. Es decir, sí que es Emiliano que nosotros hemos tenido, digamos, tres grandes etapas en la conducción del Frente, ¿verdad? Desde los partidos políticos hasta las figuras independientes. La primera etapa era de los fundadores impresionantes, Sereñi, Gerini, Ferlatrías, Cardoso, Arizmendi, Héctor Rodríguez, etcétera. La segunda etapa que emergen líderes muy importantes que por distintas razones ya no tienen el mismo peso que lo tenían. En primer lugar, Tabaré, sin duda, Pepe y Danilo. Y ahora tenemos una tercera etapa donde emergen dirigentes más jóvenes, nuevos, con convocatoria propia, que están construyendo su propio liderazgo y que el Frente como construcción colectiva debe ayudarlos a todos, a todos. Chamandú, como usted bien decía, a quien conozco, quiero, valoro y aprecio mucho y además le deseo lo mejor en lo que ya está en su campaña porque nos abre puertas a determinados sectores muy importantes. Él ha trabajado hacia el interior del país, tiene características personales que lo hacen muy cercano. Lo mismo Carolina desde su gestión en Montevideo está haciendo una gran gestión y tiene una llegada muy interesante en Montevideo y también queremos que crezca en todo el país. Vergara o quien exprese está corriente, en este caso es Vergara, es un hombre como lo decimos de muy buena trayectoria de gestión política, de una gran solvencia térmica y académica que le hace mucho bien al frente. Ahora, lo que quiero ni hablar a otros compañeros, Andrade, por ejemplo, tiene una llegada a los trabajadores en el interior del país, es un gran terizador y tiene mucho poder de convocatoria. Ahora ha salido Andrés Lima y ojalá en este espectro nosotros podamos abrir porque la elección que yo tengo claro que sea en el alma que el frente vuelva porque tenemos que volver a tomar ejes fundamentales del trabajo del gobierno aprendiendo de los errores, tiene que ofrecer su más vasta capacidad de construcción colectiva en primer lugar de militancia frente a amplista y candidatos que nos entusiasmen. A ver, pero entonces, sí, usted dice que para que ese espacio efectivamente exista, sobre todo para que exista en las elecciones nacionales, debe mostrarse, debe exteriorizar un posicionamiento fuerte, marcado antes en la elección interna, tiene que existir de manera definida en la elección interna y para eso la fórmula que usted entiende que corresponde es que tenga un precandidato a la presidencia de la república y bueno, y que ese precandidato sea Mario Vergara, en definitiva ese es el razonamiento. Sí, sin duda, el razonamiento es siempre nosotros los viejos pentapritas nos formamos en la idea de buscar candidatos de consenso, eso ya en estos tiempos no es posible, ya hay candidaturas previsitadas y lo bien que se hace, porque es una cuestión en mi idea no fundamental, un candidato a la presidencia de nuestro país no se hace un día para otro, yo tengo la convicción de que este año nosotros tenemos que trabajar en los temas de la seguridad social, de la reforma educativa que ha puesto más el gobierno, en los temas de los derechos de los trabajadores en algo que planteó la central de trabajadores que me pareció muy interesante dadas las nuevas condiciones de trabajo pensar en distintas características de las jornadas laborales, en fin, hay una agenda de temas de los derechos humanos ni hablar en este mes de mayo, la sociedad misma ha instalado los jóvenes, han instalado una serie de temas que son fundamentales a trabajar durante todo este año, pero al mismo tiempo una construcción de una candidatura lleva su tiempo, Tabaré fue tres veces candidato a presidente, Pepe, llega a tener su gran predicamento, no de la nada, llega porque Pepe tenilló muchos años, el interior salía en ómnibus con su moto a recorrer pueblo por pueblo, paisano por paisano, es decir, la construcción de un candidato o de los candidatos en todo el país, porque una cosa es verlos desde Montevideo, otra cosa es verlos desde el país, hay muchos lugares que de repente nuestros candidatos no son conocidos, bueno, hay que trabajar en ese sentido. es más amplio. Pero ya que toca eso, ya que toca esa característica del proceso de construcción de un candidato o un precandidato, me hace acordar a la discusión que está planteada dentro de la Asamblea Uruguay, en Asamblea Uruguay el grupo fundado y liderado por Astori, algunos dirigentes dudan de la potencia de Vergara como precandidato, sobre todo dicen porque con respecto a su figura existe bajo conocimiento en el interior del país. Y por otro lado también argumentan que para existir, para que el polo sereñista exista, no es imprescindible tener un precandidato, que hay antecedentes de otros sectores a los que le fue bien en la interna sin tener un precandidato propio y ven, por ejemplo, que ante la alternativa que puede llegar a darse entre Coce y Orsi, la candidatura de Vergara podría terminar perdida, podría terminar como intrascendente. Por eso incluso piensan capaz que la mejor opción es ir por Orsi. Esto está planteado, usted sabe, esto está planteado dentro de la Asamblea Uruguay en particular, pero no solo en ese grupo del espacio sereñista. Sí, sí, y yo, eso que naturalmente estaba en una de las posiciones y no, si algo no quiero hacer es meterme en la interna de los grupos políticos conforme al frente. Esta opinión mía es desde un militante frenteaprista en forma independiente. Está bien, es de un militante frenteaprista, pero termina incidiendo, termina intercalándose en un debate que está planteado adentro del sereñismo, porque hoy, si hay dudas sobre Vergara, es adentro del sereñismo, es allí donde está esta ida y vuelta esta serie de vacilaciones, ¿no? Bueno, pero, y ahí es donde serenamente, mi tía, uno reflexiona que a veces los viejos con la mejor buena intención podemos no ser bien interpretados. Cuando uno tiene que salir a aclarar algo que dijo es porque tal vez no es claro. No, pero ¿a dónde voy? A que usted sale con una carta con una serie de argumentos y los destinatarios no son ni los militantes no sé, del MPP ni los militantes del Partido Comunista ni los destinatarios son los Frente Amplista? sí, pero sobre todo los del Espacio Serenita que son los que tienen las dudas, ¿no? Bueno, el Espacio Serenita forma parte y los militantes de este espacio son parte de la construcción colectiva que es el Frente. Como Frente Amplista es que hago esta opinión porque pienso en lo que le hace bien al Frente, más allá de los sectores que tienen todo su derecho a definir qué hacen. pensado desde el Frente Amplio nosotros nos precisamos todos. ¿Pero qué dice el propósito de eso que se señala en Asamblea Uruguay? Por ejemplo, que a Vergara le falta todavía encarnadura en el interior del país. Yo creo que a todos nuestros candidatos del Frente tienen que trabajar mucho no en el interior del país porque usted tiene diferenciamos Montevideo, Canelones, Canelones es interior si usted quiere representan el 60%, casi el 70% si usted suma Maldonado y Colonia de la elección nacional. Masalto y Paisandú son los seis departamentos ISAEL que fundamentalmente define una elección nacional. Después, por supuesto, todos los departamentos con sus distintas características del interior. O sea que todos nuestros candidatos tienen que trabajar desde el interior. Carolina tiene una formidable proyección, es la intendenta Montevideo y desde luego hace falta que la conozcan en todo el país. Yamandú por su característica personal, inclusive por las corrientes que lo están apoyando, que está abriendo la cancha a colorados y blancos, está trabajando mucho en el interior del país. Está bueno que si Vergara es candidato o Andrés Lima es candidato es un hombre de salto, sumen a ese trabajo hacia todo el país. Entonces, yo quiero ver, Emiliano, si podemos pensar la política sin tipificarla rápidamente fulano de tal apoya fulano de tal. No, pensemos la política como una construcción colectiva, pensemos la política como una propuesta programática, pensemos la política como una articulación, en nuestro caso, Sereñi decía que el Frente es una acción política permanente y trascendente. De eso se trata. Bueno, pero para usted, entonces, en resumen y contestando a esos argumentos, a esas dudas que hay dentro de Asamblea Uruguay o de otros grupos de convocatoria sereñista-progresista, para usted ese espacio, el sereñismo, solo se fortalece si tiene un precandidato. No hay otra manera de que marque una buena posición, por ejemplo, en las elecciones internas. Bueno, eso lo resolverán ellos, naturalmente. Quiero dejar bien claro, yo no me meto en esa interna. Lo que sí creo, desde el punto de vista del Frente, que hace, a mi entender, en esta campaña hacia las internas, y es que las internas son en junio del año que viene, hay mucho tiempo por delante. Los tiempos se van volando y los candidatos, como le decía, se construyen con el Frente Amplio en su conjunto. Los candidatos no se construyen individualmente en nuestra fuerza política, se construyen colectivamente. Entonces, me parece que cobijar en las opciones que el Frente tiene, Chamandú, Carolina, Lima, eventualmente Andrade, Vergara, cobijado por el Frente Amplio le hace bien al Frente Amplio. Bueno, dos preguntas más para terminar de las muchas que aparecen. Algo de esto usted ya comentó, pero quiero ser bien directo. Usted tiene, digamos, esa simpatía, esa aproximación con la Miluno, pero, por otro lado, es muy cercano al Intendente de Canelones, llamando Orsi, y Orsi, de algún modo, es su hijo político, ¿no? Orsi creció, se consolidó desde la Secretaría General de la Intendencia con usted. ¿Por qué no se pronuncia por Orsi? O, visto de otra manera, porque estas suspicacias existen y se comentan, en el entorno de Orsi dicen, bueno, pero Carámbula, al promover la salida de Vergara, le está sacando peso a Orsi en la interna. Si el serenismo se volcara por Orsi, Orsi estaría más fuerte frente a Cose. Si aparece Vergara como precandidato, Orsi nada menos, justamente Orsi, alguien te acercaron a Carámbula, perdería espacio. Emiliano, esto es una pregunta fundamental. Primero, yo, por supuesto, si he llegado el momento, me expresaré como corresponde. Cuando el MPP hizo el Congreso que programó la candidatura de Orsi, bueno, yo estaba, no pude concurrir presencialmente por razones méritas, pero mandé un mensaje apoyando con todas mi convicción el hecho de que Orsi fuera precandidato, o sea, y por supuesto que si mañana Carolina visita su candidatura, estaré apoyando su candidatura y otros compañeros. Eso en primer lugar. Pero, en segundo lugar, a su pregunta, acá hay un gran desafío, no es competir entre nosotros quién le saca votos a quién. El gran desafío es que cada uno de nuestros candidatos ganen hacia afuera por su propia jalepenita. Vergara puede lograr recuperar una serie de votantes que no nos votaron en la última elección, que tuvieron distintas opciones, muchos de ellos votaron a Tali. Carolina, por su trabajo, nos va a hacer crecer en Montevideo y seguramente en algo muy especial, que es el rol de la mujer en nuestros gobiernos. Es decir, yo estoy convencido que cada vez más las figuras de compañeras emergentes con mucha potencia, con mucha fuerza, le hacen mucho bien a la política. Lo estamos viendo en toda América del Sur, lo estamos viendo en el mundo. Yamandú, por sus características, va a ayudar mucho a crecer hacia afuera. Ya lo está haciendo este espacio que es la patriada, lo está haciendo. O sea, ¿cuál es mi preocupación? No es sacarnos votos entre nosotros. Si Julián no ves candidatos, le saca votos a Bursa o a Carolina, no. Si Julián no es candidato, suma gente al frente. Y en este caso, por eso lo planteo. También quiero aclararle mi idea, ¿no? A ver cuál es, porque hay otra suspicacia. A ver si va a ella usted directamente. No, que esto no tiene ninguna especulación personal de ningún tipo. Y además, no quiero decir, porque los titulares decían caramba la vota a la gana. No, yo en su momento expresaré, diré a quien apoyo, como vamos a hacer todos los frentes amplistas. El Congreso del Frente es en diciembre, las elecciones son en junio, y después de junio estaremos todos a una, como fuente o el junio, lo digo ahí, atrás del candidato o candidata que sea el hecho. Eso es el Frente. Eso es el Frente. No, porque yo decía que hay suspicacia y una tiene que ver con esa, con su afinidad, con la 1001. Todo indica que la 1001 se podría volcar por Carolina Cose. Bueno, se aparece Vergara como precandidato, Orsi se debilita, mejoran las posibilidades de Cose. Todo eso se comenta y por eso es que yo lo largo acá durante la entrevista con usted también. Me parece fundamental que me lo planteé, Emiliano, por eso realmente estaba muy contento de poder conversar con usted, porque me permite aclarar bien ninguna especulación de ese tipo, ninguna especulación. Los Frente Amplistas tenemos que aprender a crecer hacia afuera. Es más, yo le decía, ahora tenemos un desafío que es ese 10% que está indeciso, pero después, cuando vamos a ser gobierno, tenemos que dar un paso más nosotros con nuestra gestión en temas fundamentales, en pobreza, en medio ambiente, en los derechos de los trabajadores, en todo lo que los trabajadores están planteando, en todo lo que la sociedad está planteando, en derechos humanos, en verdad, en justicia, nosotros tenemos que consolidar una mayoría y ahí entran todos, no solo los Frente Amplistas, 41, 42, 43% son esos Frente Amplistas que nos acompañan. No solo tenemos que responder a gente que no nos votó, sino ganar a gente que, ojalá, ahora, en 18 meses y luego, por nuestra gestión, se sume, excesivamente. Tengo un ejemplo, en el interior del país, y nosotros mismos, en Canelones, con la construcción de los gobiernos departamentales se va construyendo una mayoría, vaya usted a preguntar en Tacuarembó, que gobierna el Partido Nacional desde la salida prácticamente de la dictadura entre Wilson Esquerra y Everda Rosa, vaya a preguntar a Rivera, donde gobierna el Partido Colorado, a otros departamentos donde de repente en lo nacional gana el Frente Amplio pero en los departamentos pierde. ¿Por qué? Porque hay una gestión y sobre todo una comunicación con aciertos, errores, defectos, que va construyendo una mayoría colectiva. Para mí, el gran desafío del Frente pasada la elección es construir una mayoría estable en eso que decía Sereña, en la acción política permanente, trascendente, participativa y con la sociedad, en relación con la sociedad. Doctor Marcos Carambula, expresidente de ACE, ex senador de la República, ex intendente de Canelones en el periodo 2005-2015. Le agradezco su atención a nuestra llamada y sus respuestas a todas estas preguntas esta mañana. Le agrego algo que me tiene muy contento, Miriam, aparte de esos ex, ahora soy el abuelo y lo que más me importa de Pedro Miranz es el lateral de Peñaroy. Ah, bueno. esa es su bandera hoy. Es uno de mis mayores orgullos hoy. Bueno, felicitaciones entonces. Volvemos a conversar en cualquier momento. Abrazo grande. Saludos a Romín.